Nos pregunta, en la universidad nos enseñaron que la buena arquitectura y el desarrollo inmobiliario están peleados, ¿cómo conjugas ambas? Muchas veces los desarrolladores nos dicen, yo necesito 250 viviendas y aquí está el lote y quiero que me cueste tanto y ya, ¿no? Ese es su listado y creo que si arrancara el proceso con que todos entendiéramos un poco más por qué vamos a hacer esas viviendas, para quién son, qué queremos que esa gente perciba como calidad de vida, cómo queremos conectar eso con la ciudad. O sea, son cosas que yo creo que no son afines a los arquís y a los desarrolladores y entre un producto de mejor calidad, pues mejor lo vas a vender.